Te cruzaste en mi camino sin saber lo que querías Te cruzaste ya dos veces y las dos me tropecé Te ingrata fuiste conmigo No he podido levantarme y hasta las copas de vino En el anhelo olvidarte He caído ya dos veces por confiar en tu cariño Ahora para mi cual es lo que una copa de vino Pero copa de agua ardiente No creas que de vino vino, viste piedra que dos veces Tropezaste en mi camino Tropezé Dos veces con tu destino pero ya quiero olvidarte Porque solamente fuiste Lo que querías Te cruzaste ya dos veces y las dos me tropecé Que ingrata fuiste conmigo No he podido levantarme y hasta las copas de vino No he podido levantarme y hasta las copas de vino Me niegan el olvidarte Tropezé Tropezé Dos veces con tu destino pero ya no me arrepiento Dos veces con tu destino pero ya no me arrepiento Pero ya no me arrepiento No necesito tu amor Es otra la que ahora quiero Mi gusto Mi gusto Es Y ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto Es El amarte chiquitita Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Pero chiquitita y yo te de seguir amando mi gusto es Pero jovencita y yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Y no te dejo de amar chiquitita Pero chiquitita y yo te de seguir amando mi gusto es Pero chiquitita y yo te de seguir los pasos a donde estés Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Yo vi venir una nube Como que quería llover Como quieres que te olvide Y ahora te empiezo a querer En enero no hay claveles Porque los marchita el hielo Solo en tu huerto los tienes Por providencia del cielo Y un saludo para Eduardo López de la Gloria del Rango Desde los Leonardos de California Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Un abrazo por semana Y un besito en cada vez Ya sabías que era borracho Que me gustaba cantar Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Ya me voy, ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo A vacilar con mi amor Me sorprendí rezando Aquella linda tarde Tocada de rodillas Te vi frente al altar No quise hacerte ruidos Por no turbar tu rezo Si para ti es sagrado Tú igual pa' mí serás Te sorprendí rezando Te sorprendí rezando Aquella linda tarde Y no te diste cuenta Que también yo estaba ahí Te sorprendí rezando Y entre tus dulces rezos A Dios tú le pedías A Dios tú le pedías Que me cuidara a mí Y desde aquella linda Y desde aquella tarde Recuerdo tu carita Recuerdo tu carita Lo alegre y muy bonita Que te miré salir Y yo me siento alegre Y yo soy muy contento De saber que me quieres Como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero a ti Te sorprendí rezando Aquella linda tarde Aquella linda tarde Y no te diste cuenta Que también yo estaba ahí Te sorprendí rezando Y entre tus dulces rezos A Dios tú le pedías Que me cuidara a mí Que me cuidara a mí Que esa mujer se vaya Que el destino así lo quiere Me tendré que conformar Y el adiós Que esa mujer no vuelva Porque al cabo Si ella vuelve No te vaya a creer Que vale más Yo le di mi corazón Y mi alma Pero vino un desgraciado Nuestro amor A separar Y la infeliz Que tanto yo adoraba No supo nunca comprender Todo mi afán Todo mi afán Y ni el tiro Y ni el tiro Ni orgulloso Y jamás en el desquite Pensará mi corazón Pero hay un Dios Porque al cabo Porque al cabo Si ella vuelve No le habría yo de querer Y quiera Dios Que el otro la entretenga Y así me quito Yo de tanto padecer Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta Pero me gusta de corazón Porque se siente Real toda mecha Cuando me empujo El tercer calor Tomando vino Se van las penas Y la tristeza Lleva el amor Yo he de seguir Vaciando botellas Pa' darle gusto A mi corazón En cala cruda Siento la muerte Ella me lleva Para el panteón Pero de rato Me río de verla Cuando me pudo El tercer calor En las cantinas Me doy la vida Y en las banqueta Su repagón Su repagón Ay, qué angostita Se ven las calles Y hasta parece Un callejón Mientras me voy Y para el otro lado Y para el otro lado Así borracho La pasaré Vengan botellas No me abandonen Que ya muy poco Les duraré En las cantinas Y en las cantinas Siento la muerte Que ya me lleva Para el panteón Pero de rato Me río de verla Cuando me pudo El tercer calor Me puse a sembrar Mi tierra En la sierra Michoacana Te sembré Nuestra moneda Y dólares Cosechaba Pues para salir De pobre Ya saben Lo que sembraba El primer año Empecé Con una tierra Rentada A los seis meses Compré Un rancho Con diez hectáreas Otras diez En la piedad Y otras diez En Nueva Italia Un día Llegó la ley Juro de la pedera Esta cosecha Que ven Ya toda Se va a exportar Les juro Que a mis paisanos No los iba A envenenar No tengo Mis compradores Del otro lado Del charco Pues vienen Desde Chicago De Nueva York Y de Denver A comprarme Mi tabaco Ese tabaco Del verde Muchos fueron Mis amigos Otros fueron Mis patrones Ahora yo soy El jefe Y ellos Mis compradores O sea que Ya son Mis clientes Ya son Mis exportadores Que dice Mi comandante No me doy Por mal servido Ya ve que Aquí no hay Violencia Puro trabajo Y cultivo Aquí hay Cien mil De los verdes Si usted Trabaja Conmigo Está bien El trato Acepto Le dice El teniente Eugenio Pero debes Darte prisa Antes que Acabe El sexenio No quiero Que la familia Se nos quede Sin empleo No tengo Mis compradores Del otro lado Del charco Pues vienen Desde Chicago De Nueva York Y de Denver A comprarme Mi tabaco Ese tabaco Del verde Tan docente Del bien Que adoré Apasionado Por una mujer Por una mujer Solo tomando Disipo Mis penas Y las copas Llenas Debo De beber Y si lo hiciste Con mala intención O con el fin De hacerme padecer Puesto me encuentra Que vivo entre flores Y nuevos amores Me sabrán querer Y si tú fueras legal Con mi amor Tú gozarías De mi protección Pero en el mundo Tú fuiste traidora La maltorradora De mi corazón La despedida Yo no se la soy La despedida La despedida Será la canción La despedida Yo se la daré Cuando yo me vaya De esta población La despedida La despedida Por las calles Por las calles De Laredo Ya cuando viste Que a las rejas Me llevaban Te devolviste A gozar A gozar A gozar De un nuevo amor Al cabo no se la hará Al cabo no se la hará Al cabo no se la hará Los candados Los candados De las puertas De las puertas Cuando presumes Porque eres mujer bonita Cuando presumes Porque me ves desvalido Tal vez será Por lo mucho Que te pido Calmante monte Deja mi suerte correr Al cabo no he de ser Los candados Los candados De la cárcel Al cabo no he de ser Los candados De las puertas Lo que te encargo Es que siempre Vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Una noche Serena Y oscura Cuando en silencio Me diste Tu mano Cuando en silencio Juramos Amarnos Y de testigo Pusimos A Dios Las estrellas El sol Y la luna Son testigos Que fuiste Mi amada Hoy que vuelvo Te encuentro Te encuentro Casada Ay que suerte Infeliz Me tocó Soy casado Y amarte No puedo Porque así Porque así Lo dispuso La ley Quiero serle Constante A mi esposa Y en silencio Y en silencio Por ti Lloraré Y en silencio Espero Espero en Dios Que te maten Dormida Por infame Y traidora Hora de amor Hora de amor Año del 94 El 19 de enero Se nos ha ido Un amigo Que Dios Que Dios lo tenga En el cielo Polo López Se llamaba Un hombre A carta Cabal Y a la gente Respetada Nunca Lo van a olvidar El ganó mucho dinero Pero todo lo gastaba Decía que cuando él muriera No quería llevarse nada Esa vida es muy hermosa Y hay que saberla gozar Solo una caja en tu tumba Que más te puede llevar Que le pidió a su familia Cuando me estén sepultando Que me entierren con la banda No me despiden llorando La banda toco en su tumba Sus canciones preferidas Tocaron las cuatro milpas Y madrecita querida Ahí te va Polo Tu canción Pa' que me escuche Donde quiera que estés Tal como me lo pediste De tu hermano Leonardo Sí señor Ya viñera Polo nació allá en la noria Un pueblito de dorango Pero se crió en California Como lo están extrañando Como lo están extrañando Entre Jaime y Armando Hermanos de Polo López Juraron sobre su tumba Darle la mano a los pobres León a tu hermano de Polo De su hermano el consentido Él también juro en su tumba Cumplir con lo prometido Madrecita querida Mil perdones Mil perdones Mil perdones Te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Música A Dios toda mi familia Allá los voy a esperar Los espero allá en el cielo Pa' volvernos a juntar Música El día que los sepultaron Se llenó todo el panteón Vino gente de donde quiera A darle su bendición Así termina el corrido De un amigo muy querido Querido por sus hermanos Y del pueblo consentido Música Unos dicen que eran buenos Otros dicen que eran malos Otros dicen que eran pobres Que de Durango llegaron Por acá en California Mucho dinero ganaron Música Usan chamarra de cuero Se han olvidado el sombrero Usan botines vaqueros Visten estilo ranchero Te gusta bailar norteño Y los corridos más buenos Música 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 Es de ellos la favorita Acordeón y tamborazo Bailan con la señorita Música Música Otros dicen que casados Otros dicen que con novia Dicen que son de Durango De por ahí de la Noria Yo aquí les canto señores Una de tantas historias Música Música Alegria de mexicano De norteño De norteño y de chicano Sonrisas para el amigo De una mano pa'l paisano Así son los cinco hermanos Que de la Noria llegaron Que chulada de gente por ahí en la Noria Un saludo muy cordial para todos los amigos De parte de sus amigos Pepe, Jaime, Leonardo, un servidor Armando y Polo Música 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 Alegría de mexicano Alegría de mexicano De norteño y de chicano Sonrisas para el amigo Una mano pa'l paisano Así son los cinco hermanos Que de la Noria llegaron Música 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 Música